Hace algunas semanas, la prestigiosa compañía global Visa anunció el lanzamiento para América Latina y el Caribe de Visas Everywhere Initiative, una competencia que apoya a los emprendedores de nuestra región. Así que, si quieres conocer mejor esta iniciativa, no te despegues de la pantalla en los siguientes minutos. Lanzada en el 2015, Visas Everywhere Initiative es una iniciativa que se ha estado llevando a cabo en Norteamérica, Europa y Asia. Este programa ha sido diseñado para liderar la próxima generación de innovaciones en los pagos electrónicos por medio de asociaciones con empresas tecnológicas emergentes conocidas como Startups. Hasta la fecha, el programa ha incluido a casi 2.000 Startups que colectivamente han recaudado aproximadamente 3.000 millones de dólares en fondos combinados, con más de 90 finalistas y 19 ganadores seleccionados. Pues bien, ahora esta oportunidad única ha llegado a nuestra región con la misión de estimular la innovación en las nuevas empresas especializadas en servicios financieros digitales, conocidas como FinTechs, y de desarrollar soluciones que mejoren las experiencias de comercios y consumidores. Los participantes de esta edición regional de Visas Everywhere Initiative tendrán la oportunidad de competir por un importante premio económico y de colaborar con Visa para crear un programa piloto de su innovador producto o servicio, el cual contribuirá a desarrollar el futuro de los pagos electrónicos. Es así que tal y como lo hace en el resto del mundo, Visa está creando por medio de este programa un marco para la colaboración activa en la región, conectando a las empresas FinTechs con los bancos y negocios que buscan desarrollar nuevas soluciones de pago. Lanzada en toda América Latina y el Caribe, el pasado 1 de junio, esta competencia ha elegido a 50 semifinalistas, divididos en cinco grupos de 10 startups cada uno, los cuales participarán en las semifinales en cinco importantes urbes. Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Sao Paulo. Luego, en noviembre, 10 finalistas viajarán a Miami para participar en un programa de inmersión de cuatro días en el Centro de Innovación de Visa, donde recibirán apoyo y entrenamiento por parte de mentores, expertos de Visa y otros líderes de la industria, antes de participar en la final de Visa's Everywhere Initiative, que tendrá lugar en Miami el 9 de noviembre de este año. Finalmente, la startup ganadora recibirá un premio de 50 mil dólares y la oportunidad de colaborar con Visa. Como ves, con programas como Visa's Everywhere Initiative, esta compañía fomenta la innovación y la colaboración en el dinámico sector de los startups, mientras sigue transformando la industria de pagos en todo el mundo.